El día de julio ni me peló. ¿Por qué? No me peló el corrido. No me peló. No me peló. No me peló. No me peló. Ya estoy muy bien. Te metiste al baño. Te metiste al baño. El huevo tienes que tirar. El huevo tienes que tirar. El huevo tienes que tirar. ¿Le dice qué? Tirar el agua. Tira el agua, ábrete los oídos. No, yo estoy yendo. ¿Y para qué? ¿Tres veces tomarte mucha agua? ¿Y para qué te empujiste esto? ¿Tienes frío? A ver costumbres. ¿Tienes la hacha de loco ahora que no hace frío? A ver costumbres. A ver costumbres. A ver en la noche te quita la camisa. Se va a tirar a la cama. Te quita la camisa. Los chalecos son para el frío. Le va a hacer daño. Le va a hacer daño. Está malo con la chingada. No se lo ponga Panchito, le va a hacer daño. Póngale así allá. No le saludo beba. No le hablo nada. No, no le peló. ¿Por qué Panchito? ¿Saben? No. No le dicen nada. ¿Por qué no? No sé yo. Mamá me estaba viendo mamá. ¿Tenían comida ya no? ¿Cómo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo? Beba se fue una mañana, no le dijo nada. ¿Ah? ¿Se fue? Sí, me pico. Le metió la móvil. a volar los pelos manchito anda vendiendo te escucha la chingada no? pues claro ah no queda el tema de ello? esta loca me dije que te vas por acá y te voy a dejar fuera de la calle eso es lo que estaba diciendo ella que yo estaba oyendo nada más que me voy a pegar algo avísele cuando se va a la calle ella está comiendo el pacho hijo de la peña me dijo una señora está comiendo el pacho allá ahí está abajo de las matas ella veía una mujer de bajón del carro los iban a comer y me sacaron fotos las mujeres y los muchachos los señores a ver don Pancho ay don Pancho esta bonita la blusa doña beba le quedo bonita la blusa manga larga así le gusta no? así le gusta manga larga no? para el calor me dieron esta bonita no ya no